Dos temas que involucraron a jóvenes, uno de ellos, un joven de 19 años que acusa que mientras estaba mirando una manifestación ayer recibió perdigones de carabineros, dos de ellos en uno de sus ojos. Sí, seguimos con un ojo puesto acá en la formalización para ver en qué termina este proceso y las pruebas que va a dar a conocer la fiscalía y también con esta otra historia que se produce en Pedro Aguirre, perdón, en la comuna de La Granja. Esta manifestación que ustedes están observando en pantalla son las chicas de las tesis, este grupo que se ha hecho ampliamente conocido a nivel nacional e internacional por esta manifestación artística y cultural que han tenido y que denota los abusos que muchas veces sufren las mujeres en todo sentido, abuso sexual y en todo tipo de abusos. Esto se ha viralizado y ayer este grupo llegó con esta muestra hasta las dependencias y hasta las afueras de la subcomisaría Parque Brasil. Esto es en la comuna de La Granja. Y en ese instante entonces se inicia este acto cultural pero que después deriva en incidentes en torno a esta comisaría que fue vandalizada, que fue pintada, que fue rayada. El carabineros acusa también que se les lanzaron piedras, también balines con ondas hacia el interior e incluso se dejaron sentir disparos. Eso es lo que señala carabineros. Todo esto en medio de incidentes que terminan con personas deteridas, con carabineros también lesionados. Pero en medio de todos estos incidentes y la respuesta de la policía uniformada, principalmente con lanzamiento de bombas lacrimógenas y también con la utilización de las escopetas antidisturbios. Es la historia de este joven que sale desde su casa, que está ubicada ahí muy cerca de la comisaría, para ver qué estaba pasando. Christopher Araya es el nombre de este muchacho y se encuentra entonces con estos incidentes y recibe un disparo con esta escopeta que resulta que le lesiona gravemente su vista y también sus brazos. Él señala que no estaba participando para nada ni en el acto que se desarrolló temprano ni tampoco en los incidentes. Estaba junto a su polola cuando se produce esta situación y los familiares y a la misma víctima señala que fue un disparo a corta distancia. Acusa naturalmente a carabineros. Tiene que ser derivado hasta el servicio de la posta central, en donde es atendido y en donde se le da de alta durante la madrugada, pero se le deja entonces de inmediato con una interconsulta para el Hospital El Salvador, el centro referencial oftalmológico, en donde se han atendido la mayoría de los casos en donde víctimas han llegado con perdigones en los ojos. Son casi 300 casos que han sido vistos en ese centro asistencial. Ahí va a tener que acudir también porque, según el testimonio que entregó durante la noche de ayer, podría perder la vista por lo menos en uno de sus ojos. Así señaló esta persona que, consciente, entregó el relato sobre lo sucedido anoche en medio de estos incidentes, cuando él sale de su casa, ya le estaba tomando once y recibe este impacto de perdigo. Estaba tomando once y salí afuera de la casa y el carabinero empezó a disparar y me llegaron dos perdigones en el ojo, uno aquí en el brazo y otro aquí. Perdí la visión, pero sí, probablemente a lo mejor pueda perderlo, porque tengo un perdigón detrás del ojo. Y el otro, sí, en el párpado igual tengo otro perdigón. O sea, tiene dos perdigones en el ojo. Tiene que ser evaluado médicamente para ver si necesita una intervención quirúrgica este joven y para lo más importante saber qué va a pasar con su ojo derecho si va a perder la vista a causa de que uno de estos perdigones quedó alojado en ese punto de la cara. Es una situación que lamentablemente se repite. Recordemos, Iván, brevemente en qué quedó la utilización de estas escopetas antidisturbios, solo cuando hay riesgo letal. Así lo señaló el general director de Carabineros cuando se comprobó que estos perdigones no estaban solamente hechos de goma, sino que también tenía otros elementos como plomo y ahí se suspendió y se le puso al nivel, cuando se tiene que utilizar, al nivel de las armas de servicio. No se sabe bien la circunstancia que se produjo en este caso para que Carabineros tomara la decisión de disparar en contra de la multitud o en este caso señala a la víctima que fue a corta distancia y este joven de 19 años recibe o presenta estas heridas no tan solo en su vista, sino que también en sus brazos. Carabineros fue consultada esta mañana respecto de este hecho y señaló que no había recibido denuncia alguna hasta este momento, que se habían enterado a través de las redes sociales y que tiene que ser investigado este hecho, pero dejan claro que esta situación se produjo en medio de graves incidentes. Eso es lo que señala Carabineros. También se pronunció respecto de este hecho la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, a quien pasamos a escuchar a continuación. Lo que no podemos olvidar, ni por un segundo, es que en Chile las instituciones funcionan. El Ministerio Público es un poder autónomo, el Poder Judicial es un poder autónomo y hoy día estamos viendo cómo a través del ejercicio de cada una de las instituciones se están poniendo a disposición de la justicia las personas responsables. En el caso de las violaciones de derechos humanos también han sido puestas a disposición de la justicia carabineros y militares y en el caso de personas que han violentado y han hecho actos de delincuencia en nuestro patrimonio y también contra las personas están siendo puestas también a disposición de la justicia y también esperamos las más altas penas y el mismo repudio. Nos hemos enterado solo por las redes sociales como también por los medios de comunicación que hay una persona que fue lesionada en uno de sus ojos y su brazo, supuestamente por un perdigón. Esto tiene que investigarse. Como también el contexto de la lesión de este joven de 19 años, él no ha hecho ninguna denuncia en Carabineros. Solicitamos que se acerque a una unidad policial que denuncie para poner todos los antecedentes a disposición de los tribunales y que sea el Ministerio Público con los tribunales de justicia quienes establezcan la verdad jurídica al respecto como también el contexto en que ocurrieron estos hechos. Pero es fundamental y es primordial dar a conocer que esto se origina debido a un ataque a la subcomisaría Parque Brasil. Este ataque se realiza en forma muy violenta, hay grave alteración en el orden público, ataques con armas de fuego y con ondas con balines de acero. La respuesta de Carabineros ante la pregunta que se le efectuó esta mañana al coronel en medio de lo que son los balances que hace a diario la institución en dependencias de la Dirección General de la Policía Uniformada.